Buenas tardes, a continuación tendremos la conferencia que lleva por nombre Publicidad y Mercadeo, cómo integrar la publicidad en las aplicaciones móviles. El ponente de esta conferencia es el señor Leonardo Guarín, administrador de negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad San Buenaventura, Bogotá. Actualmente es el gerente comercial de la empresa Mobile Media Networks. Los dejo con el señor Leonardo Guarín. Hola a todos. Bueno, bienvenidos. En esta charla vamos a ver cómo es posible integrar la publicidad y el mercadeo dentro de las aplicaciones móviles. Rápidamente les cuento quiénes somos. Somos una empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de tecnología y publicidad móvil, tanto en tablet como en smartphone. Nos dedicamos a esto hace más de cinco años y la compañía tiene varias alianzas, entre ellas con BlackBerry y con Samsung y somos vendor oficiales de todas las fabricantes. Esto nos ha permitido encontrar un nicho de mercado nuevo, donde encontramos que el usuario móvil todos los días va aumentando. En Colombia tenemos una penetración del 102% de usuarios, es decir, que hay más de un celular por cada usuario en Colombia. Diferente es que el número de smartphone es del 12%, pero ha venido presentando en los últimos dos años un crecimiento bastante importante. Esto es algo de la penetración de Colombia, ojo, de Colombia vuelvo y aclaro, esto es una penetración mundial de los datos que tenemos de smartphone en Colombia. De este 12% encontramos que hay una penetración muy fuerte de Android con un 43%, BlackBerry tiene una penetración del 51% y las otras plataformas una penetración menor, pero cada una va creciendo de una forma exponencial muy importante en el transcurrir de los meses. Datos bien importantes de lo que nos interesa tener y lo que nos interesa saber cuando estamos usando nuestro smartphone. A muchos de ustedes seguro les ha pasado que cuando están viendo televisión están consultando su smartphone. Eso está pasando, eso es algo que está sucediendo, es una realidad y tenemos que aceptarla y adaptarnos a ella. El 86% de los usuarios usan el smartphone cuando están viendo la televisión. Están buscando información alternativa, personalizada de lo que está pasando en el medio. El 91% de ingresos a las redes sociales se realiza a través del celular, o sea, la gente prefiere hacerlo desde el móvil que desde el PC. ¿Por qué? Porque como les expliqué desde un principio, es un producto personal, medible, es único. Si a usted se le queda el celular en su casa, usted seguro se devuelve por él porque necesita su información, lo que tiene allí. Usted no le presta el celular a nadie, el celular es único, es para usted. Por esto la importancia del smartphone. El 50% de los tweeters que se envían, se envían desde el móvil. Esa barrera ya se superó, ya superamos el 50%. Esta es una cifra no local, sino a nivel mundial. Algo para introducirlos al tema de la publicidad que les quiero comentar. La publicidad con información, con contenido importante es bien recibida en el anunciante. Estamos en Latinoamérica y encontramos que el ingreso per cápita por cada usuario o por cada habitante es menor que el ingreso per cápita en Estados Unidos o en Europa. Por lo tanto, el usuario latino accede a aplicaciones gratuitas. No nos gusta pagar por las aplicaciones y siempre estamos buscando el sistema o la forma de bajar las aplicaciones gratuitas. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta porque si nosotros hacemos aplicaciones que después vamos a cobrar, ese es un método interesante de monetizar, pero no es el método más aceptado en la región. No estoy diciendo que no se venda o que no compremos. Sí, compramos, pero no compramos a los niveles que se venden en Estados Unidos o en Europa o en Asia. ¿Ok? Por eso, de allí la importancia de esta diapositiva. Los usuarios, en realidad, sí autorizan a recibir publicidad y les interesa recibir publicidad bajo contenidos de buena calidad. ¿Qué busca un usuario? Listo, tengo un contenido de buena calidad, muéstrame ese contenido de buena calidad y un patrocinio le va a dar algo a cambio para poder tener esa información de calidad. ¿Ok? Algo bien importante. Los mensajes de texto siguen siendo algo muy importante en nuestra región y tienen una aceptación del 95%. La gente lee los mensajes de texto en realidad. ¿Ya? Es bien importante que tengan esto en cuenta porque a partir de aquí es donde empezamos a generar las ideas de cómo incluir la publicidad dentro de las aplicaciones móviles. Vamos a hablar del mercado local. Tenemos muchas marcas, tenemos gran cantidad de fabricantes y plataformas y tenemos muchísimas, muchísimas aplicaciones en el mercado. En la mañana escuché que Android tenía más de 750 mil aplicaciones en su sistema operativo. ¡Wow! Es una cifra impresionante. Ni hablar de iOS o las que pueden haber en Windows o en BlackBerry. Pero, ¿realmente cuántas de estas aplicaciones utilizamos? ¿Realmente cuántas de verdad nos interesan? Las aplicaciones, por lo general, se están creando para nichos de mercado. El nicho de mercado permite conocer a su usuario. Hacer una aplicación en la cual yo pueda darle un contenido valioso a cambio de que el usuario me dé su información o parte de su información, genera como una forma de canje aceptada en nuestra sociedad. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo integrar la publicidad en las aplicaciones móviles. El primer ejemplo y el más fácil es el de hacer su aplicación y generar un cobro por descarga o por utilización de la misma. Cuando usted hace este tipo de aplicaciones, puede, por lo general, la gente elimina la publicidad para cuidar a sus clientes. ¿Ok? Eso lo hacen algunas marcas. ¿Ya? Pero hay marcas que son masivas, hay marcas que piensan en su branding, en lo que son en el mercado, en lo que, en la incidencia que tienen en los medios. Y estas marcas están empezando a ver el medio móvil como una forma de utilizar y de llegarle segmentado a sus usuarios. ¿Ya? Cuando hacíamos publicidad en televisión, no sé si lo vemos todos los días, sale una propaganda, X marca, en la cual anuncia que mañana 20% de descuento en toda la tienda. Le disparan a todo el mundo, para que, a ver a quién cogen. No sabemos cuál es, no sabemos cómo medir esto. Yo no sé si esto es medible o no. No he encontrado que en la televisión haya una medición de que yo acepte esa publicidad. Por lo general, cuando yo veo el televisor, lo que hago es propaganda y canaleo. ¿Verdad? Porque estamos saturados de la propaganda de ese tipo. Aquí es diferente. Se construye una app, la marca construye una app propia, en la cual dice, yo quiero llegarle a mi mercado o a mi nicho de mercado. Porque son mercados específicos. ¿Ya? Y generan branding sin utilizar ningún tipo de publicidad, aparte que el branding de crear una aplicación propia. Y el beneficio de tener tu marca o tu ícono descargado en la pantalla de tu celular. ¿Ya? Probablemente esto es mucho más valioso que hacer 50 mil impactos o que hacer propaganda en televisión y no capturar ningún cliente. Una aplicación que te permita descargar tu marca es porque tú eres usuario de esa marca, porque la quieres, porque la usas o porque necesitas algo de esa marca. ¿Ya? Creo que eso es mucho más importante que simplemente llegar y hacer una propaganda en televisión o una propaganda en radio y esperar a ver cuántas personas me escuchan o van a comprar mi producto. ¿Qué es bien importante aquí? El contenido de las aplicaciones. Usted, desarrollador o usted, ingeniero, puede hacer las mejores aplicaciones del mundo. Usted puede tener la mejor. Ser el berraco en programación y hacerlas todas. Pero ojo, si no está bien alimentada y no tiene un contenido de calidad, su aplicación en breve será eliminada de su pantalla. O si no miremos cuántas aplicaciones bajamos por bajar, por probar, la usamos una vez y la eliminamos. Estoy seguro que a todos nos pasa. A todos. Esta me parece interesante, la bajé, la descargué. Me gustó una vez. Ya sé qué hace la aplicación. Nunca le alimentan el contenido. La segunda vez que la reviso es lo mismo que la anterior. Y digo, chao, no me sirve para nada más eliminar a la papelera de reciclaje de mi celular. Entonces, lo importante es que las aplicaciones nos muestren siempre algo y algo diferente. Que haya un diferencial. ¿Cuál es la diferencia de hacer una, o por qué hacer una aplicación y no un portal web? Creo que es un tema que viene más adelante. Pero, rápidamente, lo que yo busco con una aplicación y el autorizar a llevar su marca en mi celular, es porque usted me está dando un valor agregado que es importante para mí. ¿Ya? Es algo que es diferencial. Yo puedo abrir la página web a través de mi móvil y encontrar la información. Pero, si tengo una aplicación que me va a decir qué hacer, o cómo hacerlo, o qué promociones hay, seguro que la voy a aceptar. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos de las marcas que hemos trabajado y que tienen un muy buen nivel de aceptación en los usuarios. Chevrolet es la marca líder de vehículos en Colombia. Y optó por hacer una aplicación que le permitiera a los usuarios conocer qué tiene su vehículo cuando usted no puede ir a un concesionario. ¿Ya? Entonces, esta aplicación permite, no sé si la alcanzan a ver aquí abajo, dice Showroom, concesionarios, favorito. Cuando abro Showroom, me permite ver un despliegue de toda la categoría de los vehículos. ¿Ya? Y ver dentro de ellos el precio, las características. ¿Y qué es lo importante aquí? Que cuando hay un nuevo lanzamiento de un producto, la aplicación está actualizada con ese producto. ¿Ya? Entonces, yo como usuario de la marca, sé qué producto van a lanzar o cuál es el próximo producto. Y me está diciendo cuáles son las características. Porque, por lo general, cuando vamos a comprar un vehículo, nos hacemos dos o tres o hasta cuatro visitas al concesionario. ¿Ya? Esto no es para alejar al cliente del concesionario. Esto es para fidelizar al cliente con tu marca. ¿Ok? Una aceptación grandísima. Y hay algo muy importante. Chevrolet optó en la parte inferior por incluir un AdServer Mobile. Nuestra compañía tiene un AdServer Mobile propio que construimos. Y le integramos el AdServer Mobile a esta aplicación. Y ellos no venden publicidad de otras marcas, sino que hacen autopauta de sus productos o promociones. ¿Qué buen ejemplo de uso de la publicidad es este? Tienen una muy buena aceptación. Ellos tienen una aplicación. Una aplicación que se llama Chevy Star. Que permite abrir el vehículo con el celular y hacer una cantidad de cosas. El GPS, todo esto. Aquí están haciéndole una autopauta de su producto. ¿Ok? Y ha tenido una muy buena aceptación y respuesta por parte de los clientes. Hoggies. ¿Quién creyera que Hoggies, la marca de pañales para niños, para bebés, quisiera tener algo en el tema mobile? Pues fácil, la idea fue muy sencilla. A ellos, los padres nuevos, tenían un problema y era que no sabían qué hacer con sus niños inquietos cuando los estaban cambiando. Entonces, tenían que darle algo en las manos para que ellos utilizaran. Y lo que hicieron fue crear una aplicación propia que al dársela al niño, cualquier tecla que oprimiera, no le iba a generar ni una llamada, ni una navegación, nada. Sino simplemente le iba a dar un juego para enseñarles los números, las letras, el abecedario. ¿Ok? Esta aplicación en dos meses, en una sola plataforma, alcanzó más de 16 mil descargas. No tiene publicidad, no tiene el banner como lo tiene Chevrolet, pero genera una marca y recordación entre los padres. ¿Ya? En esta aplicación, igual que en la anterior, la gente se puede registrar, da su nombre, su dirección, bueno, su dirección electrónica, su teléfono celular y decide qué información quiere recibir en el momento en que la marca tenga algo nuevo para darles. Entonces, nosotros les incluimos la posibilidad de que se registre, den todos sus datos, estos datos quedan para la marca, son propios de la marca, nosotros no tenemos nada que hacer allí, esto es de la marca, del anunciante. Para eso está construyendo una aplicación, recupera información de clientes valiosos a los que les puede llegar en un futuro y los puede contactar de alguna u otra forma. Renault. ¿Alguien ha escuchado hablar de la comunidad Renault? De MyRenault. Tienen sus vehículos y tienen un servicio post-venta muy interesante, que les dan muchos descuentos y algunas cosas interesantes, bien interesantes a los propietarios de esta marca. Pues bueno, ellos pensaron hacer una aplicación con el servicio post-venta, ya, y el servicio post-venta les permitía a ellos mostrar qué beneficios tenías tú como usuario Renault a través de la comunidad. Entonces, la aplicación te marca a ti por el vía GPS, donde tienes descuento en los parqueaderos para que tú puedas entrar allí y pagar mucho menos de lo que pagas en un parqueadero normal. Lo mismo con los otros temas que tienen convenio con el lavado de vehículos o con el tema de reparaciones o ingreso al taller. También disponible en las tres plataformas. Renault pidió un registro. Quería saber dónde están ubicados sus clientes, en qué ciudad. La gente se registra, entra, da información y la aplicación te permite al usuario de Renault saber que a los 5.000 kilómetros tienes que ir a hacer el cambio de aceite. Que a los 10.000 kilómetros tienes que ir al taller a hacer la reparación de las plumillas o la reparación de los 10.000 kilómetros. Que dentro de un año se te vence el seguro obligatorio que a todos se nos olvida y te ha dado un anuncio para que, recordándote días antes, para que no se te olvide comprar el seguro y no te vayan a coger con el seguro vencido. Es una muy buena solución en el tema vehicular. Coca-Cola. Coca-Cola realizó una aplicación con nosotros para diciembre. Se llamaba Navidad Coca-Cola. Esta aplicación permitía, estaba integrada al formato de BlackBerry, era con BlackBerry, se hizo en la plataforma BlackBerry y utilizaba el BlackBerry Messenger para comunicar a los usuarios que habían descargado la aplicación. Entonces, si yo estaba en Navidad comprando regalos en el centro comercial Unicentro y me chequeaba allí, mis amigos que habían descargado la aplicación sabían que yo estaba allí y me decía la cercanía que estaba a ellos. Está a un kilómetro, está a 10 metros, está... Y me permitía, si estaba muy cerca, ir a saludar a esa persona, a felicitarlo en Navidad y segundo, si estaba muy lejos, enviarle una postal de Navidad digital. ¿Ya? La aplicación fue tan exitosa, nos fue muy bien. Esa aplicación tuvo más de 25 mil descargas y tres meses más adelante, cuatro meses más adelante, salió la campaña Sé un héroe, que creo que todos la vimos por televisión y este desarrollo fue un complemento de esa campaña. Quiero hacer una claridad aquí porque es importante lo que voy a decir, no todos los desarrollos nos hacen en base a la aplicación móvil o la estrategia no es solamente la aplicación móvil. La aplicación móvil es un componente más de un desarrollo de 360 que incluye todos los medios de divulgación. Como usuario lo digo con tranquilidad y como empresa desarrolladora lo digo con tranquilidad, la aplicación no es el todo, es una parte importantísima, importantísima que ustedes deben tener al momento de incluirle publicidad. O sea, ustedes pueden hacer una campaña digital muy grande de mobile, pero si no va a apoyar en otras cosas, recordemos que la penetración en Colombia hasta ahora es del 12% de smartphone en Colombia. Entonces, es bien importante tener este tema en cuenta. Los anteriores eran ejemplos de marca de branding, es mi marca, no voy a promocionar ningún otro producto dentro de mi marca, voy a autopromocionar mi marca y es para mis usuarios y mis consumidores. Este segundo modelo es incluir una server mobile, pero con el objetivo de tener ingresos o ganancias por la publicidad que allí se corra. Tenemos algunas alianzas con la República, con Santa Fe, con Millonarios, con P&M, con la Superestación, donde ellos lo que hacen es dar un contenido importante, porque tienen un nicho de mercado específico, a su nicho de mercado le dan un contenido demasiado importante y a través de allí, para poder hacer autosostenible la aplicación, le incluimos un ad server mobile, nuestro ad server mobile que permite comercializar pauta. Nosotros en la empresa nos encargamos de la comercialización de la pauta con el anunciante, o sea, con el cliente. Entre los dos manejamos la venta de publicidad. Obviamente con cada uno tenemos unos parámetros establecidos y no vamos a permitir que publicidad que no puede correr allí, esté allí. Es claro, si mi anunciante es Caracol, por decir algo, Caracol no va a permitir que Pauti allí, Todelar, RCN u otros medios. Lo mismo pasa aquí. Tenemos que cuidar muy bien el mercado, es difícil conseguirlo, es difícil que tú descargues la marca de tu equipo, de tu diario preferido y la tengas en celular. Entonces no la vas a querer echar a la basura por una publicidad. Lo que asesoramos es muy bien qué tipo de publicidad correr allí. Como les explicaba, nosotros podemos hacer segmentar las aplicaciones cuando pedimos un registro al ingreso de la aplicación. Fácil, cuando yo descargo la aplicación, genero un registro básico, nombre, mail, celular, y que estoy interesado en recibir. Con esas características yo puedo segmentar y puedo hacer campañas de publicidad mucho más efectivas. Un ejemplo bien claro es una marca de máquinas de afeitar para hombre. No vamos a dar nombres, pero quiere hacer una campaña de publicidad. Pues ¿a quién debe dirigir su publicidad? A hombres. No va a hacerle de una máquina de afeitar para hombres, no va a llegarle a las mujeres, porque finalmente ellas no utilizan máquinas de afeitar para hombres. Entonces lo que hacemos es a los usuarios hombres que están registrados entre determinado rango de edad, le enviamos la publicidad que realmente quiere o le gustaría recibir por estar recibiendo contenido noticioso o información de alto contenido valioso para él. Este es otro ejemplo con la emisora Superestaciones, una emisora muy famosa que hay en Bogotá, o fue muy famosa en Bogotá 88.9, y ellos migraron del dial a la web. De la web ahora están en el móvil y lo que hacen es programar su listado de música, la gente puede bajarla, descargarla, escuchar por géneros y allí pueden servir publicidad. Hay un tipo de aplicaciones que nos permiten escuchar, no voy a dar nombres, pero todas las emisoras que queramos. Esa emisora, ¿qué recibe a cambio? La audiencia. En cambio, esta emisora pensó en que puede recibir un ingreso de publicidad a la gente que descargue su marca y que esté dándole un valor diferencial a ese tipo de emisoras que escuchamos en otras aplicaciones. Entonces, aparte de dar la música preferida de cada género, les generan noticias o videos dentro del móvil que le interese al usuario. El diario La República fue el primer diario que creyó en nosotros en un modelo de alianza y generamos compartir un modelo de negocio en el cual ellos ponen el contenido, nosotros ponemos el desarrollo tecnológico y la infraestructura de mantenimiento de las aplicaciones para que la gente pueda descargar la aplicación, leer su contenido noticioso, bien importante, pero adicionalmente ellos puedan recibir un valor por ingreso de publicidad de los anunciantes. es trasladar la publicidad que hay dentro del diario a la publicidad del diario digital. Y nuevamente les repito, lo podemos hacer segmentado sin invasión, porque lo que estamos es pidiéndole una autorización al cliente. Si el cliente no autoriza recibir este sistema, pues simplemente no autoriza y sigue leyendo su diario normal. Les quería contar esto muy rápidamente porque es parte de la experiencia que hemos tenido de los medios que hemos trabajado aquí o que les he comentado en su primer año de vida han tenido una recuperación de la inversión, han recuperado el valor invertido, han podido tener ganancias y han podido dejar utilidades en su primer año de vida. Pensemos seriamente en qué queremos darle a nuestros usuarios y lo que estamos desarrollando, qué lo estamos haciendo. Vuelvo y les repito, ustedes pueden tener el mejor el mejor proyecto o la mejor aplicación la que haga todas las funciones y utilice todas las funciones del celular. Pero para que una aplicación sea exitosa tiene que tener dos claves importantes. La primera, el contenido y la segunda, la difusión y comercialización. Creo que estos son los factores más importantes para que una aplicación móvil sea exitosa en el mercado. Recuerden, estamos en un mercado latino, nos gusta ver lo que hay en Norteamérica, nos gusta ver lo que hay en Europa, nos gusta mirar todo lo que hay allí, pero también hay un mercado latino o regional o colombiano que está necesitado de buenas aplicaciones y que quiere tener información de contenido local. El gran porcentaje de colombianos no tenemos un nivel muy alto de inglés. ¿Ya? Y lo que hacemos es descargar aplicaciones americanas o europeas, todo esto, pero contenido local se encuentran muy pocos. Los invito a que ustedes inviertan también en su región, en su país, hagan aplicaciones propias del mercado, tienen un muy buen potencial, la gente las acepta muy bien y son claves para el desarrollo de nuestra economía. Aquí termina mi presentación, quiero saber si ustedes tienen algún tipo de duda, alguna inquietud, algo que les pueda colaborar o resolver alguna duda. Ninguna. Les agradezco por su tiempo, por haberme puesto atención y estos son mis datos, me pueden contactar si quieren algún tipo de asesoría personalizada. Gracias. Gracias. Gracias.